8 cosas, cosas, cosas que hacemos mal y no lo sabemos bueno, a ver, cuidado aquí, que ya somos muchos en el canal y no puedo afirmar cosas tan a la ligera habrá gente que sí y gente que no digo yo, es como decir que seguramente ahora mismo hay alguien sacándose un moco te he pillado, o seguro que hay alguien con el navegador en privado al lado de mi vídeo, preparado para ver porno mira mi vídeo primero y luego te vas con el porno guarro, que están ahí, ¿no? todo el día ahí con las, con las pajas con las pajas yo es que eso no lo, yo es que yo es que, yo es que eso no lo hago, ¿vale? yo soy virgen soy virgen, todo eso de quien es tu senpai dame rabo, dame rabo senpai todo eso es una tapadera, todo eso es una tapadera ¿vale? porque yo soy virgen en verdad, ya lo he dicho ya lo he dicho, ¿vale? soy virgen, me he inventado una vida donde supuesta, supuestamente yo ato a la gente a mi cama y les pego y esas cosas, sexualmente no, no porque me guste atar a la gente y pegarle porque sí, sino tiene una explicación, es sexual no es violento, no tiene una cosa con la otra, ¿vale? pero una vez a lo mejor esto cuenta como no dejar de ser virgen como dejar de ser virgen que es yo di un beso a una chica una vez se, estuvo, estuvo bien estuvo bien, un beso, no sé si cuenta como que sigue siendo virgen y, y ya está ochito, di la verdad soy virgen puedes contar con ello ¿veis? ahí está la verdad ahí está la verdad ocho cosas que todos hacemos y están mal ¿sabéis lo que está mal? y no lo he puesto en el top pero ¿sabéis lo que está mal? que tendría que ser tendría que ser ilegal yo ya esto lo pensaba en la época de messenger cuando te dejaban poner ahí tu estado, yo ya lo pensaba que eso, eso no estaba bien esos estados de la gente pues ahora eso pasa con los estados de los whatsapp no están bien voy a, voy a leeros los los estados de whatsapp de la gente que tengo yo eres acción yo reacción es de esos estados que te hace pensar en la vida te hacen pensar en ¿qué hay? más allá por cierto, acción lleva lleva acento, ¿vale? que no es por nada pero que lleva acento ahora es que a reacción sí que le ha puesto acento por eso digo este tiene un emoticono es un huevo donde sale un pollo como que aún es un polluelo, ¿no? y está saliendo descubriendo el mundo pero tengo que decir que esta persona tiene 30 años ya no vas a salir del mundo ya ha salido ya ha salido la vida ya te está pegando duro, ¿no? cuando tienes 30 años que yo no lo sé porque yo tengo 18, ¿no? pero que la vida te está pegando duramente con esa edad tenemos otro otro que te hace pensar en la vida durará tanto como lo cuides y lo cuidarás tanto como lo quieras como queriendo decir mi mamá dice que soy especial bien bien, bien, bien uno de los mejores estados que hay que tengo yo al menos es el de mi hermano voy a tapar el número para que no se filtre, ¿no? el número se filtra el número no sé si se va a leer no, bueno, no tengo no tengo zoom puesto, ¿vale? no tengo zoom puesto pero pone es el que te ponen por defecto hey there I'm using WhatsApp no la ha cambiado lleva años con el WhatsApp y el cabrón no la ha cambiado hola soy un melocotón pues vale pues vale número 8 cagar pues sí todos los que estáis viendo este vídeo no sabéis cagar como es en la vida, ¿eh? que de vueltas queda lo cierto es que esta es la forma incorrecta ya que nuestro esfínter nuestro ano nuestro culo interior está torcido pero en cambio si nos ponemos en cuclillas el esfínter se queda recto y la caca sale sin coger curvas sale sin vergüenza ninguna libertad los japoneses de hace años lo sabían sabían que esta era la forma correcta pero ahora se han vendido al sistema y cagan como nosotros antes molaban sus Doraemon sus Sushi sus cagar en cuclillas número 7 no es bueno ducharse cada día pues no que sepáis que si nos duchamos cada día eliminamos la capa cornea que bien hablo de la piel lo que nos hace más vulnerables a enfermedades bacterias e incluso a apestar un poco te huele la sobaquera guarro ¿veis? este sabe la verdad hemos estado ciego todos estos años él lleva 60 años sin ducharse por esta razón pero bueno que tampoco nos liemos mucho con esto ¿no? es como decir trabajar es malo si trabajar es malo ¿no? pero todos tenemos que trabajar excepto si eres youtuber ¿no? que decimos no, no esto es un trabajo esto es un trabajo porque queda bien decirlo ¿vale? pero bueno en verdad pues esto es aquí y haces gritas y luego le editas y poco más ¿verdad? que hay que trabajar porque si no las facturas las hipotecas y las drogas sobre todo las drogas eso no se paga solo eso pues tienes que trabajar para pagarlo ¿no? mi sueño desde que era un niño era vivir es vivir como un león yo quiero vivir como un león ¿no? estás tú todo el día ahí durmiendo con tus leonas con una manada ahí de leonas ¿no? y que cazan se van a cazar cebras entonces yo estaría todo el día durmiendo en esta roca que es inclinada y en forma de pico pues yo estaría en la punta todo el día durmiendo y controlando controlando toda la selva porque soy el rey y cuando me motive mucho me pongo a cantar el ciclo de la vida con Rafiki a un lado y con Zazu el pájaro al otro lado Zazu Zazu me tendría que haber llamado Zazu Zazu ha subido vídeo número 6 tirar la cabeza hacia atrás cuando te sangra la nariz que padres nos han dicho tira la cabeza para atrás cuando te sangre la nariz pues no muy mal pero bueno que podemos esperar de nuestros padres recordemos que estas personas son los culpables de ¿me puedo meter en la piscina? no tienes que hacer una hora de digestión mentira falta mucho para llegar 5 minutos mentira hijo cuéntame que has hecho no me voy a cabrear mentira 8 antes molaba mentira yo nunca he molado cuando nos sangra la nariz tenemos que dejar que la sangre fluya de la otra manera nos la estamos esnifando y llamadme loco pero snifar sangre no parece lo correcto número 4 poner una pajita en la lata la forma correcta para hacerlo es girando eso e introduciéndola por ahí os acabo de descubrir el gran secreto milenario pues no pero a ver que clase de persona bebe una lata con una pajita que existen que existen y hay muchas demasiadas demasiadas para mi gusto vale yo cada vez que veo una lata y una persona metiendo una pajita algo dentro de mi y se muere se muere vale yo le veo la cara ahí bebiendo esa coca cola o lo que sea y algo dentro de mi pues peta y no soy el mismo no soy el mismo mi madre me decía no no coge la lata y ponle pajita porque nunca sabes nunca sabes quien ha tocado la parte de arriba de la lata claro a lo mejor la mía la han tocado y yo que me da igual pero es que me da igual mírame mírame es esto es una lata no pues mira vivo al límite vivo al límite de aquí al cementerio de aquí al cementerio número 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 4 pasta de dientes según los anuncios de pasta de dientes tienes que echarte como si no hubiera un mañana échale más cuanto más tenga más limpio queda mira como sonríe ¿por qué? ¿por qué es feliz de tener tanta pasta de dientes en su cepillo oh sí qué feliz que soy solo me falta tu rabo senpai habría encontrado mi razón de vivir un poco un poco exagerado quizás un poco exagerado en realidad esta es la cantidad correcta como veis es muy poco si echamos lo que los anuncios quieren que nos echemos la pasta de dientes se terminaría enseguida y habría que ir a comprar antes compra 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 número 3 coger más las cervezas o y y o vámonos qué fiesta gramatical que tengo aquí copas de vino os quiero pedir un favor si alguna vez veis a alguien que coge una copa de vino así dadle un puñetazo en el cuello las copas de vino se cogen por debajo para no calentar el vino y las cervezas o bebidas que vengan en botellines se cogen del cuello por la misma razón para no calentar la bebida porque en principio no nos gusta la cerveza caliente pero bueno que si te gusta el meado de burra eso ya es cosa tuya número 2 automedicarse culpable mucho pero mucho además a ver esto tiene un poco de truco supuestamente es el médico quien te dice el qué y cuándo tomarlo pero no vas a ir a tu médico solo por un dolor de cabeza si hola me duele la cabeza pues tómate una aspirina y no me marees hijo de puta ya lo sé pero es que hay un capullo en internet que me dice que no me automedique está mal que cuando nos duele algo tomarte rápidamente un medicamento ya que lo que estamos haciendo es acostumbrarnos a ese medicamento y con el tiempo dejará de tener efecto pues te tomas dos ya ves tú ya ves tú qué problema yo lo hago vale yo me tomo uno y si no funciona digo pues me tomo otro y si tampoco ha funcionado pues otra no es lógica pura cuanto más te tomes pues más va a funcionar no lo hagáis en serio está muy mal hacer eso está bastante mal eso y también lo que hago que esto está peor todavía que es que yo prevengo que me voy a poner malo yo hago yo que sé hago toso ¿no? porque yo toso así y yo empiezo a tomarme medicamentos porque es como si lo he tomado de antes estoy protegido para no ponerme malo y no me pongo malo quizás porque en un principio tampoco me iba a enfermar ¿no? cualquier caso en mi defensa diré que hace muchos años que no me enfermo porque mi cuerpo está petado de medicamentos estoy protegido para todo que me voy a morir muy joven que ya lo sé soy consciente de ello cuando vea que me esté muriendo pondré por twitter sorteo sorteo mi canal lo sorteo y a quien le toque pues ya seguís mi legado ¿no? seguís mi legado y que alguien continúe haciendo lo que quiera que yo haga y ya está y ya está me pica el cuello no sé número uno dormir ¿quién no disfruta del dormir? eso es la vida mi sueño es dormir 12 horas levantarme, desayunar echarme una siesta levantarme otra vez merendar y dormirme eso sí que es un día muy productivo para mi felicidad claro según un estudio de estos supuestamente reales las personas que duermen 6 o 7 horas bien más que las personas que duermen 8 o más horas ya que dormir mucho te puede dar problemas de diabetes enfermedades del corazón y tienes un mayor riesgo de palmar pues si yo duermo una media de 12 horas me automedico sin estar enfermo bebo las latas sin pajitas a pelo esos son sumo 4 resto 17 me llevo 3 mis cálculos aritméticos avanzados me dicen que pocos años me quedan de vida si os gustó este vídeo y mejor dormir 12 horas diarias que vivir 90 años dadle a me gusta compartidlo con vuestros amigos y suscribiros para mucho más ¡Sasukea! ¡Naruto! ¡Sasukea! ¡Naruto! ¡Sasukea! ¡Naruto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Naruto! ¡Naruto! ¿Está esto, Sasuke? ¿Te gusta esto? ¡Así dejaremos de pelear! ¡Tanto pelear! ¡Llevamos mil y pico capítulos peleando! ¡Mira! ¡Este es la solución a nuestros problemas! ¡Esperate, esperate! ¡69 Ninja! ¡PRA! Así es como va a terminar Naruto Bueno, yo es lo que espero Yo espero que termine así Llevo viendo Naruto de hace mucho tiempo Yo espero que terminen Haciendo un 69 Ninja La verdad La verdad